Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio de RPG Maker Hoy, bueno, quiero meterme un poco con un par de temáticas que creo que os van a venir muy bien para enriquecer vuestros juegos de RPG Maker Vamos a ver, por donde empiezo a explicaros todo esto Lo primero de todo, sabéis que RPG Maker tiene una opción para crear, digamos, tesoros de una forma predeterminada, ¿vale? O sea, nosotros podemos coger desde aquí, le damos con el segundo botón, creación rápida de evento y le decimos tesoro, ¿vale? Y en ese momento, bueno, pues automáticamente nos va a aparecer esto Eso que habéis oído, ya os lo comenté hace poco, que no sé por qué el programa que utilizo para grabar Cuando hago cosas de este tipo, pues hay veces que se le va un poco la castaña, ¿vale? Pero no lo hagáis ni caso porque afortunadamente está todo grabando y no ha habido problema ninguno El caso es que nosotros podemos crear aquí un tesoro y este tesoro va a tener una de todas estas cosas, ¿vale? Nosotros luego después de dentro le podríamos indicar más, etcétera, pero bueno Supongamos que queremos hacer un tesoro que tiene una espada, ¿vale? Esto nos genera automáticamente un evento y este evento lo que tiene, pues es una animación Que va a ser la que va a hacer cuando se va a abrir el cofre, ¿vale? Va a tener un interruptor que le va a indicar que ya lo hemos abierto y va a pasar a una segunda pantalla Nos va a meter el arma y nos va a poner un texto que es espada encontrado, ¿vale? Ya está, o sea, tan sencillo como esto ¿Qué es lo que pasa con este tipo de eventos? Están bien, ¿vale? O sea, sobre todo para que podáis ver desde dentro cómo es la dinámica de todo este tipo de cosas Lo de que lo tenéis que poner con dirección fija, igual que los personajes, etcétera, etcétera Pero, pero, digamos que esto es para débiles, ¿vale? O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que esto es la forma rápida, en el caso de que queréis hacer un juego en plan de Voy a hacer un juego para los colegas, algo rápido porque simplemente quiero que se echen una partida y ya está, ¿vale? Entonces, ¿dónde entra el tema? Vamos a ver Como buen juego de rol, que es lo que estamos creando Nosotros tenemos que tener en cuenta un factor determinante que son las variables, ¿vale? Que entendemos por variables Realmente lo que estamos entendiendo como variables es el factor suerte, ¿vale? ¿Qué implica? Vamos a ver, si yo ahora mismo cojo y creo el juego con un cofre Bueno, me da igual un cofre o un evento Y lo creo de esa forma, lo que voy a hacer es que siempre, siempre, siempre que el jugador llegue y vaya a ese cofre Se va a encontrar una espada, ¿vale? Eso en sí mismo es caca, ¿vale? Porque da igual cuantas veces juegue el juego Que siempre me voy a encontrar lo mismo, ¿vale? Con lo que no va a aumentar ni el nivel de dificultad No va a... voy a opinión fijo Sé que aquí tengo que venir porque tengo que coger X Y una vez que cojo X me vengo a tal otro sitio Y hago esto otro y ya está, ¿vale? O sea, es como muy mecánico Vale, ¿cómo conseguimos mejorar nosotros eso? Con el factor suerte El factor suerte, básicamente, es esto Yo he creado este evento Que es un evento que tiene un tronquito, ¿vale? Mirad, esto que he creado aquí Es un evento, digamos, lo mismo que el cofre Pero hecho a mano ¿Qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos un texto que dice Rebusca si encuentras una moneda Algo es algo, ¿vale? O sea, una vez que nosotros llegamos Le damos y nos dice esto Nos cambia el oro y nos regala una moneda Espera, 60 fotogramas Y dice Espera, parece que hay algo más al fondo que brilla ¿Quieres meter la mano? Vale, aquí ya le estamos dejando la opción al jugador De que meta la mano ¿Bien? Es una interacción ya propia del jugador Él decide si lo hace o no lo hace Bien ¿Qué es lo que ocurre? Que yo aquí podría decirle ¿Cuándo sí? Pues cuando sí Le digo cambio artículo Y le digo Pues mira, se encontra... Artículo no, perdón Cambio arma y le digo Has encontrado la espada ¿Vale? Perfecto, ya está Pero esto es algo que ya el jugador sabe de antemano Que siempre que le dé así Le va a aparecer una espada ¿Vale? Es en sí mismo un poco caca Porque no nos está dando ningún tipo de alternativa No hay ningún tipo de fallo, digamos ¿Vale? O sea, aquí podríamos coger y decirle No has encontrado nada ¿Vale? No has encontrado nada Bien Una vez que ocurre esto Le podríamos decir que pasara a otra... A otro... A una segunda pantalla ¿Vale? Y ya está ¿Vale? Y ahí acabaría nuestro evento En el que nosotros haríamos desaparecer el tronco Etcétera, etcétera ¿Esto es caca? Sí es caca ¿Vale? ¿Por qué es caca? Porque siempre que estemos dándole al jugador Una única opción En el sentido de que el jugador ya sabe Que si le dice que sí Va a conseguir la espada Pues lo va a hacer O sea, no hay nada que pueda tener un factor determinante para él Pero, ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros podemos jugar ahora con las variables Esta es la segunda pantalla que he creado Que básicamente hace lo mismo En el sentido de que nosotros llegamos y dice Rebusca si encuentras una moneda Algo es algo Vale, guay, perfecto Cambiamos el oro Y le damos la monedita de oro Esto es un poco como... Ya lo has encontrado Ya está Bien, perfecto Y ahora dice Espera, parece que hay algo más al fondo que brilla ¿Quieres meter la mano? Sí No Bien Vamos a ello Aquí es donde vamos a entrar en el salseo bueno ¿Vale? La parte graciosa Cuando le decimos que sí Nosotros vamos a hacer un control de variables Que es un random ¿Vale? Ya hoy día estáis un poquito más acostumbrados A la palabra random Pero random lo que significa es aleatorio ¿Vale? ¿Qué es lo que he hecho yo aquí? Básicamente lo que he hecho ha sido Mediante... Lo voy a enseñar aquí ¿Vale? Le damos a nuevo Y le damos a control de las variables ¿Vale? Cuando yo le doy a control de las variables Desde este punto Eh... Un segundo Que tengo un poco el dedo flojo ¿Vale? Cuando le doy aquí Yo lo que voy a hacer va a ser Reservar una variable Una variable simple Que se llama random ¿Vale? Es el nombre que le he puesto yo Simplemente entro Le pongo el nombre Y ya está Entonces A esta variable simple Le tengo que Eh... Hacer una operación En mi caso Ajustar ¿Vale? ¿Y qué es lo que voy a ajustar? Voy a ajustar Un operando aleatorio De 0 a 100 Es decir Esta variable automáticamente Cuando yo ejecute esta acción Lo que va a hacer va a ser Coger un valor entre 0 y 100 ¿Vale? Perfecto ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre cuando yo asigno Un valor entre 0 y 100? Que automáticamente Voy a crear un bucle ¿Vale? Es decir Esto lo que va a hacer va a ser Eh... Hacer esto Cuando nosotros nos venimos aquí Eeeh... Un segundo Que no me deja editarlo así Nuevo Yo le puedo decir aquí Derivación condicional ¿Vale? Y mirar una variable En mi caso La variable Va a ser Random Y le voy a decir que si La variable Es mayor o igual Eh... Perdón Mayor o igual A 20 Por ejemplo ¿Vale? Pues esto automáticamente Nos haga algo ¿Qué es lo que nos va a hacer? Nos va a dar Una espada ¿Bien? Esto quiere decir que tienes un 80% de probabilidad de encontrar la espada Es bastante ¿Vale? Podríamos coger y reducirlo Y decir Bueno pues es que yo en realidad solamente quiero que lo consigas Si consigue un valor de 90 o más Porque estamos empezando la partida Entonces me apetece que sea prácticamente un crítico ¿Vale? Valores entre 90 y 99 O hacerlo incluso Eh... Tipo aquelarre ¿Vale? Vamos a decirle que tiene que ser menor o igual a 10 Esto sería un crítico ¿Vale? Menor o igual a 10 Con esto Si consigue un valor Esto lo voy a quitar ¿Vale? Para que no... Para que... Bueno Lo voy a dejar un segundo Olvidaos de esa parte de aquí Nos interesa esta Eh... Si la variable Random Ha cogido un valor menor o igual a 10 Yo automáticamente le doy una espada al tío Porque es el tío más grande del mundo ¿Vale? Bien Perfecto Hasta aquí Estupendo Ahora ¿Qué es lo que le vamos a decir? Le vamos a decir que esto Va a tener una contrapartida Que es otra derivación ¿Qué es lo que ocurre en el caso de que yo no consiga Eh... Esto ¿Vale? Nosotros podríamos coger aquí Y hacer una... Digamos una derivación independiente ¿Vale? Es decir Podríamos coger y meterle aquí otro Eh... Otra derivación condicional que dijera Si la variable Random Es mayor o igual Que 20 ¿Vale? Eso ya se cumple porque es el Else Pero ahora vamos a decirle que sea Mayor o igual que 20 Y menor que 50 O menor que 90 Por ejemplo ¿Vale? Vamos a decirle Menor que 80 Que le eches ¿Vale? Para que no sea tan poco mucho ¿Qué es lo que ocurre? Si la variable es menor o igual a 10 Eh... Le doy el arma Si no Si la variable es mayor o igual a 80 Entonces le vamos a dar una espada O sea Un... Una poción ¿Vale? Creo que más o menos Eh... Lo estoy explicando para que lo entendáis ¿Vale? Pero si... Si veis que algo se ha quedado un poco tal Pues... Eh... Porque son numeritos Es pensar en fragmentos Pero bueno Vamos a decir Si es menor o igual a 10 Eh... Le doy la espada Si no ¿Vale? Quiere decir que es un número Entre 11 y 100 ¿Vale? Ahora Si esa variable tiene un valor Entre... Eh... 80 y 100 Le doy la poción ¿Bien? Y ahora ¿Qué es lo que vamos a hacer? Decirle Otra derivación ¿Vale? ¿Cuál va a ser esa derivación? Aquí dentro Esta vez no No lo vamos a hacer como en el Se lo vamos a hacer dentro Le vamos a decir que Si el valor de la variable Es mayor O igual Que 95 Esto lo vais a ver enseguida Esto lo vamos a editar Perdón Crear otra derivación Esto lo vamos a poner Aquí Y ahora Vamos con el tema ¿Qué es lo que hemos hecho ahora mismo? Hemos hecho Darle la espada Si no le damos la espada Y el valor Que ha tomado la variable Es mayor que 80 Le doy una poción Pero si es mayor que 95 Amigos Entramos en un crítico O sea en un crítico En una pifia ¿Vale? ¿Qué es una pifia a nivel de un juego de rol? Es un fallo ¿Vale? Algo gordo Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer que se pinche con una espina Y se envenene ¿Por qué? Porque nos apetece Somos así de cabrones ¿Vale? Entonces de esta forma Estamos dándole un valor Vamos a añadir un estado al jugador ¿Dónde estás? Cambiar estado Aquí Vamos a decirle a El jugador ¿Vale? Personaje 1 En nuestro caso Le vamos a añadir Veneno ¿Vale? Bien Entonces ¿Esto qué va a hacer? Le va a mostrar un testito Que le va a decir Oh Te has envenenado ¿Vale? Y esto dice Oh Parece que te has pinchado con algo Debes tener cuidado En este bosque ¿Vale? Y esto automáticamente Le va a estar restando salud ¿Bien? De esta forma Aquí lo que hemos hecho Hemos creado un evento Que es algo tan tonto Como un tronco ¿Vale? Pero que resulta que este tronco Como le toquemos mucho las narices Nos la estamos jugando A que nos ocurra algo Y esto hace que cada vez Que nosotros entremos a jugar Nos puedan ocurrir cosas diferentes Eso es lo que le va a dar valor Al juego En el sentido Evidentemente Llega más curro ¿Vale? Pero esto es un evento Que lo podemos duplicar Y lo podemos hacer Tantas veces como sea necesario Y de esa forma El jugador sabe Que tiene una probabilidad De que le pase algo Esto es un poco El juego que hace Diablo A la hora de los jarrones Si habéis jugado Diablo Sabéis que hay veces Que cuando tú rompes un jarrón O cuando abres un cofre Automáticamente puede ser Un cofre trampa ¿Vale? Pues eso es un poco La jugarreta Que estamos haciendo con esto Estamos haciendo que Automáticamente tenga Una probabilidad De un 5% De que le ocurra algo malo ¿Vale? Pero eso le da valor Básicamente ¿Bien? Entonces esto era Lo primero que os quería enseñar Voy a completar el evento Para que no se me quede La primera página del evento Me la cargo Porque no me vale para nada ¿Vale? Quiero eliminarla De hecho Y nos vamos a quedar con esta Esta es la que va a hacer Toda la jugada Y una vez que terminen Todos los bucles Lo que vamos a hacer Va a ser Control automático Le vamos a activar la A Para que nos pase A la segunda pantalla Y la nueva página del evento Simplemente no va a estar En el evento Y va a tener La condición De que esté activo El interruptor A ¿Vale? De esa forma El tronco va a desaparecer Y ya está Ahora vamos con otro tipo De digamos De objetos O de eventos Que podemos utilizar Que es como la segunda parte Del tutorial Vamos a hacer Un objeto Que sea recogible ¿Vale? ¿Recogible? Me suena fatal ¿Vale? Pero bueno Sabéis a lo que me refiero O sea Objetos de farmeo Digamos Es decir Yo ahora mismo Lo que he hecho Ha sido crear un hongo Y ese hongo Cuando tú lo recoges Automáticamente Te da un hongo ¿Vale? O sea Tan sencillo como eso Dice Parecen hongos Quizás sirvan para algo luego Aunque el aspecto No invita a comérselos ¿Vale? Ya le estamos dando una pista De que mejor que no se lo coma Pero bueno Vamos a cambiar al artículo Hongos Y le vamos a decir Has obtenido un hongo Control interruptor automático Ha activado Pasa a la segunda pantalla Y el objeto desaparece ¿Vale? Esto es sencillo Vamos a ver El objeto hongo Que pasa con él Este articulito Hongo Dice Hongos Unos hongos que sirven Para hacer pociones No te los comas ¿Vale? Ya le estamos avisando Es un tipo de artículo regular Tiene un precio de 20 Esto quiere decir El precio de compra ¿Vale? El precio de 20 O sea El precio de venta De 20 El precio de venta va a ser de 10 Siempre la mitad ¿Vale? Alcance al usuario Ocasión siempre Cuando lo puede utilizar ¿Vale? O sea Lo va a poder utilizar siempre ¿Y qué es lo que va a hacer? Añadirle un estado Veneno Le hemos avisado No te lo comas No te lo comas ¿Vale? O sea Es caca Es caca ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que nosotros podríamos hacer Que en lugar de añadirle Simplemente un estado Probabilidad de coger este estado ¿Vale? Para eso ya tendríamos que estar jugando Un poquito con Con un evento común ¿Vale? En ese evento común Haríamos que Automáticamente En el caso de que se lo tome ¿Vale? Tendríamos que marcar cuál es Tenga una probabilidad De que De que se envenene Esto No lo tengo pensado de momento Pero bueno Si queréis lo podemos hacer en un momento Porque es una tonta Como un castillo ¿Vale? Si no habéis utilizado eventos comunes Que los vamos a utilizar ahora No os preocupéis Porque así Empiezo a introducirlos un poquito En el tema de los eventos comunes A nivel de programación Digamos que Nosotros tenemos funciones Que son En programación lógica de PHP ¿Vale? Es lo que os voy a hablar ahora mismo Digamos que nosotros Tenemos funciones Que nosotros podemos hacer Una llamada A esa función en concreto ¿Vale? De tal forma que eso hace Una operación Que nos devuelve siempre Un resultado ¿Vale? O nos puede devolver un resultado En nuestro caso La forma de utilizar funciones Son los eventos comunes Es decir Nosotros vamos a crear Una Una lógica De código Que la vamos a poder llamar Tantas veces como sea necesario Para que nos devuelva O cree un resultado ¿Vale? Entonces ¿Cuál va a ser este? Envenenamiento Envenenamiento ¿Vale? Disparador Ejecución automática ¿Vale? Porque yo voy a querer Que automáticamente Cuando lo active Pues se ejecute Automáticamente ¿Vale? Y vamos a hacer lo que sea Por ejemplo Con el interruptor 2 Que vamos a poner Lo que sea Probabilidad De envenenar ¿Vale? Envenenar ¿Vale? Ya está Entonces ¿Esto que va a decir? Esto va a decir Primero Variable ¿Vale? Control de las variables La variable Random Le vamos a asignar Un valor Que va a ser Un valor aleatorio ¿Y qué probabilidad Va a tener de envenenarse? Siempre En dado 100 ¿Vale? Vamos a continuar Con el tema De aquel arre 0, 0 Perdón De 0 a 100 ¿Vale? 0 Sería 0 a 99 Ahora lo cambiando En otro sitio ¿Vale? Porque realmente El valor 0 sería El... No Estaba bien Estaba bien De 1 a 100 Porque el valor 100 Es la pifia absoluta El valor 0, 1 Es el primero De los críticos ¿Vale? Para que no nos equivoquemos Entonces Control de las variables Random ¿Vale? Y ahora ¿Qué es lo que vamos a decir? Derivación condicional La derivación condicional Del valor random Que va a decir Si el valor Es mayor O igual a Eh... Vamos a ponerle Que tenga el... Si es mayor o igual a 6 O sea Un 95% de probabilidades De no envenenarse ¿Vale? Le podríamos poner Que sea un 50 Por joder Pero bueno 40 40% 40% Si es mayor o igual A 40 No se envenena Si es menor Eh... Perdón Si es menor o igual a 60 Seguimos con la lógica Que la arre ¿Vale? Si es menor o igual a 60 Se envenena ¿Vale? Eh... No se envenena Joder Estoy un poco lerdo ¿Vale? No me hagáis mucho caso Si es menor o igual a 60 No ocurre nada ¿Vale? Ahora ¿Qué ocurre? Vamos a ponerlo entonces Al revés Si es mayor o igual Si es mayor o igual a 60 Un 40% de probabilidades De que se envenene ¿Vale? Si es mayor o igual a 60 Entonces se va a envenenar Y le vamos a cambiar el estado Por... Eh... Añadir para El personaje 1 El estado veneno ¿Vale? Automáticamente Cambiar estado de personaje 1 Veneno Y le vamos a mostrar un texto Parece que ese hongo No debías comértelo Punto Te lo dije ¿Vale? Ya está ¿Y qué es lo que ocurre? En caso contrario Creamos otra derivación ¿Vale? Pues entonces automáticamente Vamos a hacer que ese hongo Sea un poco como una seta de Mario ¿Vale? Vamos a decir Eh... Te encuentras Estupendamente Y recuperado ¿Vale? Y eso que es lo que va a hacer Nos va a añadir vida ¿Vale? O sea vamos a cambiar Los puntos de vida Del personaje De hecho vamos a hacer Un recuperar todo Vamos a hacer que esto sea En plan Eh... Para personaje 1 ¿Vale? Que sea en plan como La leche Es decir O te envenenas O te recupera todo ¿Vale? Pero tienes ahí una probabilidad De que Bueno pues te Te pueda sentar mal el hongo ¿Vale? Así que Es a decisión del jugador Si quiere jugársele Y quiere utilizarlo ¿Vale? Nosotros se lo dejamos ahí Bien Eh... Entonces Eh... Continuamos Una vez que nosotros Eh... Hemos hecho El tema del hongo Vamos a venirnos Por aquí Ya tenemos aquí El envenenamiento ¿Vale? Eh... Tenemos la probabilidad Aleatoria De que Eh... El hongo Nos envenene O nos recupere todo Pues ahora nos vamos a venir Al artículo Y esto que es lo que va a hacer Va a hacer como efecto Evento común Envenenamiento ¿Vale? Y esto que es lo que va a hacer Pues automáticamente Se va a poner a procesar Y nos va a devolver Un resultado Tan sencillo como eso ¿Vale? No tiene... No tiene más Ahora Vamos con la parte De lo que yo he creado aquí Que es lo que me interesaba realmente Los hongos ya sabemos Que los podemos vender O nos los podemos comer Nos las jugamos a envenenarnos Y nos las jugamos a recuperar estado Perfecto Pero ¿Qué es lo que ocurre con los hongos? Que de una forma aburrida Eh... Podemos crear un evento De este tipo Que sea simplemente Que aparezca el hongo Y el hongo Pues lo recojas Te de un hongo Y ya está ¿Vale? Pero como os he dicho Esto es aburrido ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que he hecho? Crear otro tipo de evento ¿Y este evento ¿Qué es lo que dice? Vale Si el grupo tiene hongos Esto es lo primero Vamos a ver Si el jugador ya tiene hongos Ya sabe de que va el tema ¿Vale? Entonces si tiene hongos No le voy a mostrar el mensaje El mensaje inicial que dice Parecen hongos Ya lo sé He ido a recogerlo ¿Vale? Eh... Quizás sirvan para algo luego Aunque el aspecto no invita a comérselos Vale Esto lo podríamos hacer En lugar de si el grupo tiene hongos Podríamos utilizar una... Un interruptor Que automáticamente se active En el caso de que yo recoja Por primera vez un hongo ¿Vale? Sería lo más óptimo De tal forma que En lugar de hacer esto Nosotros lo que tendríamos es En lugar de Tiene el artículo hongos Lo que vamos a hacer Va a ser comprobar un interruptor ¿Vale? Vamos a comprobar Si el interruptor 3 Que es Tiene hongos ¿Vale? Suena como un poco En plan de... De... Tiene heladilla ¿Vale? Pero bueno Tiene hongos Si tiene hongos Está activado Entonces yo ya no tengo que... No tengo que mostrar este mensaje Si no ha obtenido nunca hongos Pues entonces le tengo que decir Parecen hongos ¿Vale? Para que lo sepa ¿Vale? Quizás sirvan para algo luego Aunque el aspecto no invita a comérselos El mensaje es ese ¿Vale? Está claro Y ahora nosotros aquí lo que vamos a hacer Va a ser el control De los interruptores Para el valor Tiene hongos Lo vamos a activar De tal forma que Una vez que yo he recogido el hongo Que ha ejecutado toda esta serie de comandos Pues automáticamente Como que toma Que ya he recogido una vez un hongo Y ya no hace falta Estar manejando más ese mensaje ¿Vale? Entonces ¿Qué hace esto? Lo primero de todo Control de las variables Ya sabemos como se utiliza Vamos a hacer un random De 1 a 5 Que son el número de hongos Que yo le voy a dar aleatorios Al personaje ¿Vale? Esta parte está guay Porque de esta forma Nosotros podemos tener Al personaje recogiendo Y tiene una probabilidad Digamos De conseguir hongos Entonces Podríamos coger Y hacer que fuera De 0 a 3 Por ejemplo Es decir Que tenga también probabilidades De no obtener hongos Pero me parece Absurdo En el sentido de que Eso ocurre en algunos juegos Que coges Vas a recogerlo Y de pronto No te da nada ¿Vale? Si lo estoy viendo Existe Si existe Puedo recogerlo Me da igual que solamente Recoja 1 Pero por lo menos 1 Es lo mínimo Que debería poder recoger ¿Vale? Eso hasta ahí Entonces Utilizo El comando de texto Del barra v Que esto lo que hace Es mostrarme la variable 1 ¿Vale? La variable 1 Es el valor Que le acabo de dar A random Es decir Me está diciendo Cuantos hongos he recogido Que puede ser De 1 a 5 ¿Vale? A lo mejor 5 Es una burrada Pero me da igual ¿Vale? Lo quiero dejar un poco así Y le vamos a decir Que el control de interruptor automático A esté activado Es decir Pasemos a la siguiente pantalla Y en la siguiente pantalla Empieza la fiesta ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Me parece soso El hecho de coger En un momento dado Esto un segundito Lo voy a guardar Para que no nos liemos Me parece soso El hecho de que Los hongos aparezcan una vez Y ya está ¿Vale? Es decir Yo creo que los hongos Deberían de Por localización Etcétera Deberían de poder Volver a crecer ¿Vale? Me da igual Si luego después El día de mañana En lugar de hacer solamente hongos Hacemos más cosas Y entonces hacemos Que este evento Aleatoriamente Nos cree un objeto Que sea farmeable ¿Vale? De tipo hierba Entonces ¿Qué es lo que hacemos En la segunda pantalla De este evento? Lo primero Vamos a esperar 300 fotogramas Esto es muy poco ¿Vale? Os lo digo ya Son 5 segundos en realidad Pero lo he hecho así Para que podáis ver Que es lo que ocurre Y esto dice Control del interruptor automático B Igual activado ¿Qué es lo que ha hecho? Ha hecho Durante 300 fotogramas Ha esperado Lo que es este Este evento en concreto ¿Vale? Que está con un proceso paralelo Con lo que no me afecta Al personaje Entonces Este evento paralelo Está haciendo ahí sus mierdas Durante 5 segundos Se espera Y de pronto Se activa Y pasa a la tercera pantalla Y cuando pasa a la tercera pantalla Esto lo que está haciendo Es el mismo Tipo de movimiento Que hacía el cofre ¿Vale? Gira Dirección fija desactivada Gira hacia la izquierda Gira hacia la derecha Y luego después ya Desactiva todo Para que vuelva Al estado inicial Bien Esto que os acabo de explicar A nivel así rapidito ¿Qué quiere decir? Yo lo que he hecho Ha sido crearme En Photoshop Un Una plantilla Igual que La que se utiliza Para el tema De los cofres ¿Vale? Si os fijáis Cada uno de estos cofres Digamos que Ocupa estas 12 casillas Creo que son 3x4x12 12 casillas Y da igual Cual seleccionemos Que básicamente Lo que está haciendo es Girar hacia la izquierda Abrir un poquito Girar hacia la derecha Y quedarse en el último estado ¿Vale? Eso es lo que hace un cofre Normalmente cuando se abre Pues esto Yo mágicamente Me lo he trasladado A unos champiñones ¿Qué es lo que van a hacer? Van a crecer ¿Vale? Pasados X segundos Automáticamente van a volver a crecer ¿Y qué es lo que va a volver a crecer? Desde nada A un poquito Otro poquito Y otro poquito ¿Vale? Este es el estado final Que es el que va a volver A la primera pantalla ¿Vale? O sea A la primera página del evento A esta Esto digamos que sería Este último Pero mientras tanto Cuando yo le estoy diciendo Que gire hacia la izquierda Y gire hacia la derecha Lo que estoy haciendo Es indicarle Os lo voy a enseñar Con un gatete Para que lo veáis más claro Lo que estoy haciendo Es decirle En enemies Creo que estaba No En animations Nope Un segundo SV actors Vale Me sirve el de SV actors Bueno No No me sirve Quiero hacerlo con el gatete Un segundo Es que quiero enseñaroslo Para que lo tengáis súper claro Cómo funciona esto Aquí tenemos Nature Aquí está Joder Lo tenía en la misma pantalla Pero como soy inútil No lo he visto Vale Básicamente esto Que es lo que está haciendo Cuando dice Gira a la izquierda Se está metiendo En esta línea de aquí ¿Vale? La segunda línea Digamos del evento Cuando dice Gira hacia la derecha Se está metiendo En esta de aquí ¿Vale? Y ya luego después Yo le estoy diciendo Que me muestre esta Si nosotros Hiciéramos esto mismo Con un gato Lo que veríamos de animación En lugar de crecer Un champiñón ¿Vale? Os lo voy a poner aquí Para que lo veáis En lugar de ver Un champiñón Como es mi caso Estaríamos viendo A primero Nada Que sería el gatete Y de pronto Estaríamos viendo Un gatete Que mira hacia la izquierda Un gatete Que mira hacia la derecha Y de pronto Que nos da el ojete ¿Vale? Eso es básicamente Lo que hace Esto lo aplicamos A lo que a nosotros Nos interesa Que en este caso Es un crecimiento De un champiñón Y tenemos una animación Bien bonita Con la que poder trabajar ¿Tiempo de espera? 40 fotogramas Ya sabéis que 60 fotogramas Es el equivalente A un segundo ¿Vale? Pues yo le he puesto 40 y 60 Para que sea como ¿Vale? Y automáticamente Nos aparezca ¿Y esto en qué se traduce? Pues se traduce En que automáticamente Cada 5 segundos Van a aparecer Uno nuevo champiñones Que nos van a dar Un valor aleatorio De 1 a 5 Y como le hemos creado A nuestro objetito Una probabilidad De que nos envenene O nos recupere todo Tenemos un objeto Super chulo Y que encima Todo lo podemos estar Recuperando En cualquier momento Con la Digamos El problema De que nos podemos Encontrar con que nos envenene La probabilidad Se la voy a bajar Porque me parece Que hay más Más probabilidad De que el hongo Te envenene Más que De que el hongo Sea bueno ¿Vale? De hecho Si no sería un objeto Excesivamente bueno Así que le vamos a poner Que si el valor Es mayor o igual Si el valor Es mayor o igual A 30 ¿Vale? O sea solamente Que tenga un 30% De probabilidad De que De que no sea malo Pues nos va a envenenar Y ya está ¿Vale? ¿Y esto en qué se traduce? Pues lo enseño Un juego Very Very Easy Resulta que nosotros Llegamos Y tenemos aquí Nuestro tronquete Primera parte Venimos al tronquete Magic Uy Perdón Me equivoco de tecla Ay Un segundo Jaja Estos son las cosas Del directo Editar Este objeto Queremos que esté Botón de acción Igual que los personajes ¿Vale? Ahí está ¿Vale? Ese sería Sería Igual que los personajes Botón de acción Vale Perfecto Ahora Tiene mejor pinta Vale Nosotros ponemos por aquí Le damos Y dice Rebusca Si encuentras una moneda Algo es algo Espera Parece que hay algo más Al fondo que brilla ¿Quieres meter la mano? ¿Sí o no? Le vamos a decir que sí Le hemos dicho que sí ¿Qué ha ocurrido? Vale Hay que poner mensajes Y todo eso ¿Vale? Vamos a ver Artículo ¿Me han dado algún arma? No me han dado nada Pues técnicamente Me tendría que haber Envenenado ¿Vale? Y creo que lo podéis ver por aquí Que está el personaje Con estado Estado Vale No le aparece nada Un segundo ¿Qué hemos hecho aquí mal? ¿Qué hemos hecho aquí mal? A ver Un segundo Has encontrado la espada Si la ha variado Le es menor o igual que 10 ¿Vale? Pues Nos tiene que cambiar la espada Si No es menor o igual que 10 O sea Es un valor superior Si Es mayor o igual que 80 Pues entonces hace esto Ah vale Pero claro Tenemos que hacerle algo Para cuando Es un valor intermedio Entre 10 y 80 ¿Vale? Entonces Si el valor es intermedio Entre 10 y 80 Vamos a crearle Otra derivación Que va a ser Que se pueda encontrar Con la poción ¿Vale? Esto es Es fallete mío De lógica Control Z Bueno pues Control V Ya está Si te vas a poner así Pues control V ¿Vale? Entonces Claro No le he puesto Para que ocurra algo En el caso de que De que Este en un valor intermedio Podríamos decirle Podríamos decirle Mejor que eso incluso Sería que No le de la poción O sea Directamente que le diga Que no ha encontrado nada Y ya está O sea Pues Parece que no era nada Que pena ¿Vale? Entonces Tenemos una probabilidad Un 60% De un 70% De que no sea nada Un 20% De que sea Una poción Y un 10% No Un 20% De que lo envenene Y un 10% De que No Un segundo La lógica dice 10% De que sea Una espada ¿Vale? Luego después Tiene un 5% De que nos envenene Un 15% Que sería De 80 95 De probabilidad De encontrar Una poción Y el resto Sería Que no encuentre nada ¿Vale? Esas son las probabilidades Ahora si lo he dicho bien Disculpad Por el retraso ¿Vale? Vamos a ello Venimos aquí Rebusca si encuentras una moneda Algo es algo ¡Ping! Espera Parece que hay algo más al fondo Que brilla ¿Quieres meter la mano? ¡Sí! ¡Oh! Parece que te has pinchado con algo Debes tener cuidado con este bosque Ya es mala suerte Que de un 5% Nos la hayamos comido Pero bueno Se supone que ahora Para el personaje 1 Que creo que es este ¿Vale? Nos debe salir el envenenamiento Pero Habría que ver Ese estado Mirad Aquí aparece Envenenado ¿Vale? Me gustaría que el estado envenenado Hiciera que la pantalla Cambiera de color O alguna historia Eso ya lo veremos más adelante Y ahora Vamos a ver el tema De los hongos Para que veáis un poquito De que va Eso ya lo tendríamos Lo que pasa es que la pantalla No cambia No me mola eso Eso es base de RPG Maker Hay que cambiarlo Parecen hongos Quizás sirvan para algo luego Aunque el aspecto no invita a comérselos Esto es la primera vez que entro ¿Vale? Acordaos que hemos hecho Para que un interruptor Recoja automáticamente Cuando ya los he cogido una vez ¿Vale? Has obtenido 5 hongos Pues estupendo Una de 5 Pues 5 ¿Vale? Yo ya tengo mis honguitos Esperamos 5 segundos Tu, 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 tu Y de pronto Pan, pan Tan Ya están ahí los hongos ¿Vale? Han crecido de nuevo los hongos Y eso le da un toquecito Especial ¿Vale? Ahora que es lo que pasa Me voy a venir aquí a artículo Veo que tengo 5 hongos ¿Vale? O sea me los han dado realmente Y ahora vamos a recoger Ha sostenido 3 hongos Ya veis que no me aparece El primer mensaje O sea ya directamente Sea lo que voy Lo recojo y punto ¿Vale? No hace falta más explicaciones Y ahora yo tengo Quiero 8 hongos ¿Vale? ¿Podríamos estar farmeando Esto continuamente? Sí Sí tranquilamente Pero para eso está El hecho de que en lugar De coger y ponerle 300 fotogramas Le metáis para que esto Haga una regeneración Cada 5 minutos ¿Vale? Yo lo he hecho a 300 Para que podréis ver la animación Y lo podréis ver rápido Pero Esa es la idea Así que Apañado Nos vemos chavales Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!